Música Un voraz incendio en una vivienda deja cuantiosas pérdidas para una familia del barrio Fátima en Bluefields. El siniestro inició luego de una explosión en el tendido eléctrico, según el relato de Isolda Blanford Castillo, dueña de la vivienda que quedó totalmente reducida a cenizas. Sí, del tendido eléctrico. Y nadie vino a revisar eso, nadie supo de eso. Todos los documentos de propiedad, todos los documentos de identificación de mis hijos, todo se quemó ahí. Los vecinos, para qué, es muy agradecido, los vecinos hicieron todo lo que pudieron, más que todo proteger esta casa. La otra ya no se podía hacer nada, pero ya el juego, como ven, había pegado en esta casa y los vecinos lo apagaron. El incidente dejó pérdidas totales y a la dueña del inmueble, con quemaduras de segundo grado en el brazo y parte del rostro, ya que esta ingresó buscando a sus menores, a quienes creía estaban en el interior de la vivienda. Afortunadamente, estos ya habían sido auxiliados por vecinos del lugar. La llamarada aquí, llegaban casi al cielo, todos de palo, salían arriba. Y oí que dijeron, adentro todavía estaba la milagro, todavía que es la niña de 10 años. Yo no supe ni lo sentí cuando me estaba metiendo el cuerpo. Por eso me afectó parte del rostro, dejaron parte del rostro, mi brazo, porque era lo que es más al lado. Y a esa hora comenzamos, estaban echando agua, pero el cable volando chispa, el otro guindado pegando en eso que es metal. Allí, y como yo tenía una batería de carro dentro de mi casa, la llanta de mi carro que había comprado, todo eso se quemó. Iba a arrasar y tenemos más casas pegadas y el juego estaba indetenible. Y los bomberos vinieron y con las mangueras, los trabajos de ellos, pudieron controlar. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.